Al fin llegamos Lo que nuestro amor duraría Pero hoy Así estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día Más Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día Más Tan solo con mirarte Se estremecen los hilos de mi alma Solo con amarte Tenería mi vida en un instante Yo sé que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Tenería Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Soy yo Dueño de tu corazón Tú y yo Tú y yo Tú y tú Tú y yo Tú y qué Tú y yo